Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draglorella, bienvenidos a Dragloring Game y bienvenidos a un vídeo especial, un vídeo de un... bueno, de lo que podría ser un primer capítulo aunque no lo tengo demasiado claro porque todo depende de vosotros es un vídeo especial de un juego que ahora mismo está en beta, ¿vale? está en fase beta, es un juego de Bethesda que muchos de vosotros ya habréis escuchado es el juego The Elder Scrolls Legends, ¿vale? un juego de estrategia de cartas basado en entorno Elder Scrolls hace bastante que pedí la beta, no me la pasaron en su momento, no me la enviaron pero al final me llegó, me llegó la mía he estado echando pruebas, básicamente es lo de siempre pero me apetecía mucho enseñaros el juego para que vieras cómo va, en qué consiste, cómo funciona, todo el rollo el tema es que cuando empezamos el juego un segundito, voy a cambiar un poquito aquí de... un poquito la musiquita, venga vale, el tema es cuando empezamos a jugar creemos el personaje, ¿vale? es que no he querido hacer tampoco un vídeo, un primer vídeo como tampoco sé si será una serie más larga o de varios vídeos no he querido hacerlo todo desde el principio, ¿vale? pero bueno, básicamente cuando empiezas a jugar pues te creas un personaje, la raza que tú quieres con la clase que quieres y que simplemente es un avatar, ¿vale? y en el avatar, pues aquí te aparecen los títulos que puedes tener el rango que tienes basándose en la temporada el rango que tienes en arena, ¿vale? todo lo que has hecho, los que has conseguido hacer en arena solitario las partidas que has ganado con esto con esto, que estas son las misiones que tienes que hacer por ejemplo, yo ahora tengo activas ganar una partida de duelo y ganar tres partidas con el tipo de cartas de inteligencia, ¿vale? y esto es el historial de partidas que he hecho vale, esto es simplemente un resumen de todo lo que hay en cuanto a tu perfil básicamente lo demás es todo lo mismo tienda donde puedes comprar sobres o entradas a la arena, por ejemplo, ¿vale? en mi caso, pues se van desbloqueando cosas porque aún no tengo, ¿vale? sobres, por ejemplo vale evidentemente tenemos los sobres con dinero del juego o los pay to win, ¿vale? o sea, dinero real y compras y ya está, ¿vale? luego los abres, todo el rollo, lo mismo, ¿vale? o entradas a la arena ¿vale? que es un principio lo primero es lo que como estoy aún conociendo el juego y todo el rollo es lo que voy a hacer, ¿vale? en principio compraré compraré entradas con para la arena lo que pasa es que estas aún no porque son con dinero real ¿vale? de momento pasamos de la tienda vamos a hacer aquí están los mazos que tengo ¿vale? para construir mazos de momento no he construido ninguno no voy a construir ninguno por ahora ya lo haré ¿vale? ya lo haré estos son los que tengo de momento los que los predefinidos del juego no voy a crear ningún mazo ahora porque tengo que ver todas las cartas que me van dando para ir haciendo y luego aquí me saldría un icono en el caso de que tuviera sobres para abrir, ¿vale? y nada más jugar es lo que vamos a hacer ahora jugar practica practicas contra la máquina un duelo que buscas a gente aún no he hecho ningún duelo ¿vale? y la historia que es lo que estoy haciendo ahora aparte de esto tenemos la arena en solitario o el duelo de arena que esto se desactiva si juegas la arena en solitario la historia es donde estoy ahora estoy a punto de terminarla ¿vale? estoy a puntito a puntito de terminarla vamos a darle caña a medida que vas haciendo la historia te van dando más cartas puedes mejorar algunas de ellas o gradearlas de alguna manera y te van dando mazos nuevos ¿vale? vamos a darle caña al capítulo 18 que es un cuchillo en la oscuridad los guardias del emperador alguien los ha matado venga a jugar elegimos con que la última el último mazo que me dieron fue el de guerreros del programa del martillo ¿vale? como una de las misiones que me dan es la de conseguir ganar tres partidas con una baraja de inteligencia pues voy a utilizar esta ¿vale? es predefinida o sea no no le ha tocado venga contra los asesinos y draglor al intocable vale el sistema si habéis jugado a Hearthstone por ejemplo es muy similar a Hearthstone ¿vale? en principio puedes elegir la mano que si te dan o si no estás contento pues fuera ¿vale? y si estás contento con estas conservas la mano ¿vale? en el caso de Elder Scrolls Legends funciona por calles ¿vale? hay calles hay partidas que tienes dos calles en este caso tenemos dos calles aquí en la en cada una de las calles tienes aquí un icono ¿vale? la calle de campo por ejemplo que dice en esta calle no se aplican reglas y en esta sí en esta cada vez que yo pongo aquí una criatura entraría en en cobertura ¿vale? es decir un sigilo ¿vale? las criaturas que entran en esta calle obtienen cobertura y no pueden ser atacadas durante un turno el elixir de magia que es en el caso de que vayas segundo ¿vale? que también también te dan la monedita creo que es una moneda lo que te dan y bueno básicamente pues me toca a mí así que vamos a darle caña bueno esta baraja es muy de objetos y cosas así ¿vale? os iré explicando más o menos como como he ido entendiendo yo hasta ahora pues los tipos de cartas que hay ¿vale? de momento vamos a darle caña con los nórdicos con el nórdico que tiene que tiene un cargar por ejemplo como tiene el cargar pues ya puede atacar en el mismo turno que la he invocado y como tengo aquí unas cimitarras pues vamos a darle una cimitarra y ya que se coma tres venga pasando vale esta carta tiene profecía o invocación ¿vale? invocación cada vez que invocas a una criatura si tiene invocación hace el efecto al jugarse ¿vale? la profecía es que puede jugarse sin coste al robarla tras perder una runa si os fijáis con esto en esto de aquí son runas cada vez que te quitan cinco puntos de vida pierdes una runa cuando pierdes una runa robas automáticamente una carta si esa carta es profecía la puedes usar en esa misma mano y como yo soy así de guay vamos a hacer una jugada ahí estratégica voy a darle el elixir daré tres más cero y como invoco le daré cobertura le daré cobertura ahora le daré cobertura cuando pase y ahora en principio ya no podrá ser víctima de ataques directos vale acción vale objetos se equipan a las criaturas acciones que en ese momento haces la acción ¿vale? como si fuera un hechizo del del gerson por ejemplo tipos de más tipos guardia ¿vale? es un tanque hay que atacar a este yo debería atacarle a él antes de poder atacar a su héroe ¿vale? lo que pasa que más dos más dos me interesa estoy chetando bastante al instigador el solito está haciendo la partida tengo dos y tres ¿verdad? voy a robar dos objetos al azar wow que guay la armadura de lujo de lujo pues voy a darle caña a cimitarra me va a joder esta ahora pero bueno no pasa nada me ha gastado ahí la cimitarra no pasa nada no pasa nada me la quida me la liquida he hecho mala jugada ahí he hecho mala jugada a ver último aliento cuando muera robará una espada cero con tres y cero ¿vale? vamos a darle caña a esto dos más uno y encadenamos a este por lo tanto este no podrá atacar en el próximo turno ¿vale? vamos ven a presenciar tu juicio dos de daño mierda tío joder no tengo criaturas así el prototipo vale inflige uno de daño cada criatura enemiga que esté en esta calle cuando la duelista impetuosa se equipe con un objeto que lástima tío lástima bueno pues saquemos al duemer venga el bosque no sufrirá más tu presencia por cada calle aparecen joder por cada calle se ponen ponen hasta cuatro criaturas si no tienes que descartar me están jodiendo cada turno va incrementando el maná ¿vale? como sea la magia en este caso es que necesito liquidar a esta gente tío necesito ponerla aquí voy a ponerla aquí si el equipo si el equipo la daga de acero es de uno o cero voy a arriesgarme de uno vale no pasa nada vale si el equipo la daga esta hará uno de daño a todos por lo tanto este y este fuera ¿veis las cartas que aparecen? son cartas que robas porque te liquidan las runas estoy muy fuket estoy muy fuket hostia a ver tenemos 7 tenemos 7 tenemos 7 vamos a darle caña listo vale vale perfecto perfecto de lujo y este este voy a intentar guardarlo para esta porque este no podrá atacar en teoría a no ser que quiten la cadena te comes 8 cerda ¿veis? profecía al robarle ha salido una profecía y la profecía es este tío un protector de la sabia negra que es profecía y guarda no cometió 2 voy a intentar matar a este con esta después que buena el toque invernal muchas cartas no las conozco aún es jodido es jodido tío custodia y guardia a ver tengo que acabar 3 guay ya es mía ya es mía ya eres mío ya eres mío ya me como yo un daño pero me da igual que guay venga a cascarla no me desagrada este mazo aún estoy conociendo los mazos y tal está bien ir conociendo las cartas porque así también luego para hacerte una u otra va bien no está en condiciones de liderar el asalto no las tropas deben creer que el emperador es fuerte extraño bueno esto es spoiler de la historia claro que sí lo bueno que tiene esto es que a medida que vas avanzando en la historia te vas encontrando con ayudantes con gente y tal y a veces te dan a elegir por ejemplo te encuentras con un lobo o una manada de lobos luchas contra manada de lobos pero cuando os vais consigues ver una cría de lobo lo abandonas o te lo llevas si lo abandonas tienes la carta de no sé qué de más 3 más 0 por ejemplo y si y si te lo llevas tienes una carta de más 4 más 4 me estoy inventando guardia no sé o sea que según tus acciones te llevas una carta u otra los cristales que son para encantar armas o sea para crear armas joder para crear cartas acechador silvestre el icono vale va igual blanco cartas normales azules cartas mágicas lilas cartas épicas las de género 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 de un ataque similar desde Chenin Hall después el héroe lideró el asalto a las puertas de la ciudad vaya con esa armadura te pareces al emperador en formación con el emperador a la carga épico jugar vamos a probar la misma además quiero ganar dos partidas más con mazo de inteligencia guardia alto elfo como segundos tus opciones son limitadas hasta que saltes las puertas de la ciudad esos son rasgos antes de la partida vale y de inicio por tanto de inicio ya nos aparecen unas puertas 06 en este caso no podré invocar criaturas hasta que no derrote a la muralla este me lo podría guardar con dos puntitos son cuatro de magia tío no está mal por tanto tengo que destruir a esta puerta aquí hasta que pueda para poder invocar aquí las caes no tienen no tienen rasgos un brazo fuerte es cuanto necesitas mierda esta si bueno pero no lo uses aún tranquilo esta carta está muy bien a ver que heridas tienes al ser un mazo de objetos tengo que sacarle el máximo daño a esta silenciar es que no tienen ningún rasgo creo a esta bueno si por el daño incrementado vale vamos a robar dos objetos aprovechando que no tenemos este hombre aquí la gala hédrica con letal que es un golpe con algo letal muera instantáneamente otorguemos las demás que otro le hagas a esta calle si la primera carta de tu mazo es fuerza es fuerza inteligencia y voluntad sí voluntad bueno ahora ya la líquido ahora ya la líquido por lo tanto fuera invocación robo una tronaca al azar vale custodia guardia estamos en un tanque ahí la custodia es que el primer golpe que reciba no le hace daño vamos a colocarle daño suficiente para que se asusten estos un letal tal vez no letal no este un escudino equipamos ahí al tanque perfecto trabajamos así vale perfecto 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 y ahora nos toca a nosotros tres y uno vale está perfecto perfecto no porque así aprovecho para utilizar la invocación de encadenamiento vamos a darle caña a a robar una carta a robar una carta dos más dos y robar una carta bien perfecto vámonos no me pongas a prueba venga come justo le sale esa tío justo le sale esa bueno pues vamos a meterle un letal no me esperaré a sacar el letal me esperaré ataca por los fuegos de alduyn lástima que tengo estos de 6 tío nunca me superarán en ingenio cuando juegues una acción inflige 2 de daño a tu rival vale silencio elegir sin ataca y destruya a una criatura podrá volver a atacar este turno mi custodia 7 de 5 la tronac mira muere si me la quito encima tío vamos con este y luego preparo ya al combate empezamos de una vez debemos atravesar sus filas su muerte complacerá a la reina de las sombras a ver 6 podremos acabar con esta tiene peligro la mujer esa mujer tiene peligro podremos encadenar a alguien no saque la tronaca saque la tronaca el combate aguarda no nada pagas por esto e oblivion te consuma bueno no bad a ver vamos a intentar vamos a intentar chetar a la tronac este. Encadenadito. Custodia 4 más 0. Custodia tiene. ¿Qué hago? ¿Le saco el este? Es que sí podría aprovechar otra custodia después. Sí, saca este. Aquí. Vale. Y este lo dejo así. Sí, el daño. Se hubiera dado atacar. Ahí ya sea. Hostia, siempre le salen custodias, tío. Ya, profecías. Siempre salen más dietas profecías. Venga. Va, está bien así. Debemos atravesar sus filas. Pagarás por esto. Aniquilación. Este día promete. Tengo que acabar con él ya. Tengo que acabar con él ya. Y voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Venga. A cascarla. Ya está. Vamos. Hay que encontrar a Narifin antes de que sea muy tarde. Pues me gusta bastante esta barajita. Este mazo. Me gusta bastante. ¿Qué me das? Dime qué me das. Puedo atacar una vez adicional cada turno. Agregada de varios mazos. Mantícora. ¿Eh? Invocación destruye a una criatura enemiga. 6-6. De hecho, son buenas, tío. Las dos. Es el último capítulo, creo. Bueno, el epílogo es 21, diría. Las llamas de Oblivion nacerán en este mundo esta noche. Tan pronto como arroje tu cuerpo a la pira. Venga, a jugar. Pfff. Narifin. Sí. Señor Narifin. Este. Va a tener más peligro. Vale. No hay características antes de la partida. Hay sigilo en la calle de la derecha. Vamos a quitar a esta. Este tomo me gusta. No, vamos a dejar el tomo. Vale. Mira, me salió el tomo otra vez. A ver, tengo el Nomad y el Administrador. Escribimos el Administrador. En serio, tío. Un 4-1 y A-2. Invocación. Otorga absorción a hambre voraz. Si hay una criatura enemiga en esta calle. Hola, Virgen, tío. ¿Qué intenciones tienes? Ahí, queridocito. Por lo menos tiene custodia. Muérete. Vaya cartas tiene este mazo, tío. Vaya cartas. Increíble. Oh, de lujo. Silenciando. Deja de ser ya. Pierde su característica principal, que es la de tanque. Guardia. Por lo menos ya sé que si pongo criaturas de aquí. La máquina no se lo piensa, eh. Siempre gasta los frascos, los elixires. No tiene ningún problema. Perforación. Perforación es que el daño sobrante se inflige al rival. Si a mí me hace 5, o sea, en este caso me haría 4, pues... Perdón, me haría 1, pues 4 me harían para mí. Pues yo te voy a matar, tío. Yo te voy a matar, tío. Vale, me toca. Vamos allá. A ver, ¿qué tenemos? El herrero. Y un nómada. Vale, vamos a sacar al herrero. Aquí ponemos con la cimitarra. Victoria es voluntad de los divinos. Vale, sí, liquidamos. Tengo que liquidarlos, tío. Joder. Tres, cinco. Hostia. Hay que quedarlo, tío. Me estoy comiendo mucho daño. A ver si sobrevive esta carta. A ver si sobrevive. Buah, tío. Cada vez peor, eh. Además está en sigilo y no puedo... Como no tengo acciones directas hacia él. Puedo encadenar. Podría encadenarla. A ver qué podría hacer, va. No puedo porque no tengo más vida que... Sí, esta tampoco porque, claro, lo que mola es sacarla si tengo. Pero bueno, podría sacarla en todo caso a una mala. Podría sacarlo. Son 3 y 4, son 7. Una de daño a todas las criaturas. Me voy a quedar sin esta, tío. Vale, pues creo que lo mejor es que encadene. Encadene. Encadeno. Sacrifico a esta. La dejo en uno. Así luego puedo sacar un piromante. Perfecto. Perfecto. Vale, este ha perdido la custodia. Sacamos a por otro tipo. Venga. Vamos a 7, tío. Tengo que... Tengo que matarla, tío. Vale, no la mato ni de coña. Lo bueno. No pasa nada. A ver, esta me cuesta 0. Por lo tanto... Es que son 7, tío. 7 puntos. Qué va, qué va. Ni de coña. Ni de coña. Guardo un cuchillo de repuesto en la boca. No podría, ¿no? Hora de luchar. Por los fuegos de Alduin. Si es que encima la va curando, tío. Con el centímetro de guarda de sufradaño, obtienes esa misma cantidad de salud. Menuda carta, tío. Menuda carta. Podría liquidarlo a este. 4 y 2 son 6. Perfecto. Pero este luego me jode, tío. Y no tengo ningún guardia. Maldita sea. O sea, yo puedo. Para lo que hay ahí. ¡Oh! Te mataré ahí mismo. Pero bueno, que igualmente... Pero bueno. El latrónac aleatorio que invocaba al morir... Ha sido este. O sea, el latrónac. El duemer. Buah. ¿Qué va, tío? ¿Qué va, qué va, qué va? Ahora sí que estoy muy jodido, tío. Muy jodido. O sea, ya estoy... Futter killer. Futter. Nah. Estoy foqueta. No puedo ganarla. No puedo ganar la partida. 3 de daño. Imposible. Vamos por perdida. Este callita está acabado. Pero bueno. Habrá venganza. Porque también... Al ser un juego de estrategia de cartas... Dependes de las cartas, obviamente. Y a veces, con la misma carta... O sea, con el mismo mazo... Una partida que he perdido, luego la he ganado. O sea, según las cartas que te vayan tocando. Pero bueno, ya me está bien que haya perdido aquí. O haya ganado igualmente. Sobre todo que no se haya alargado la partida. Porque así despedimos el capítulo aquí. Dejadme en comentarios qué os parece. Cómo veis las impresiones. Si queréis más. Evidentemente, si hubiera más vídeos... Subiría más vídeos de... Pues creándome cartmazos. Jugando duelos contra personas. Cosas así, ¿vale? Lo que sí que está claro es que en el directo del día 18... El Dress Scrolls Legends estará. ¿Vale? Jugaremos al Dress Scrolls Legends. A mi calma, tranquilamente. Charlando un rato todos. Y ir comentando lo que os parece también. O sea, que si a alguien le apetece... Ver un poquito más de contenido del Dress Scrolls Legends... Que sepa que si no aparece hasta el día 18... El día 18 en el directo. En el streaming. Aparecerá el Dress Scrolls Legends. ¿Vale? A mí me está gustando. Y este tipo de juegos me gustan. Me gustan. Dejé de jugar Hearthstone porque estaba más metido en el canal y otra cosa. Y porque si en mis ratos libres quiero jugar algún juego... No es Hearthstone lo que juego. Aunque hace tiempo que no juego por mi cuenta otros juegos. Pero reconozco que este me está gustando mucho. La verdad... Me gusta. Me gusta porque tiene algunos detalles de un poquito de todo, ¿no? Y... Y la verdad es que me está dando buenas sensaciones. Y no he visto prácticamente nada. Solo un poco la historia. Y he hecho una práctica y la arena en solitario. Nada más. No he hecho nada más. Estoy... Ya habéis visto. No tengo ni la historia terminada aún. Pero bueno... Me está gustando. Eso sí. Habrá que ver cómo se va desarrollando el tema de la beta. Y en su versión definitiva ver cómo aparece. Pero bueno... Lo que os puedo decir es que... Las impresiones de momento son buenas. Chicos. Dress Scrolls. En Draclory Games siempre. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en comentarios si os apetece ver más. Si hay una manita arriba si os apetece ver más vídeos de Dress Scrolls Legends. Y nada más. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.